Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. Estos son los robots que desinfectan los hospitales del virus del ébola en Estados Unidos. Son conocidos como Little Mow y es lo último en tecnología para la desinfección hospitalaria. Este androide se encarga de esterilizar las habitaciones que han estado sometidas a contaminación por virus especialmente contagiosos. Y ahora en Estados Unidos se han estado utilizando para esterilizar salas donde se ha mantenido en cuarentena a enfermos contagiados con el virus del ébola. En Corea del Norte, un país hermético con la tecnología y las redes sociales, el único smartphone que puede adquirirse es el Pyongyang Touch. Un dispositivo creado por el gobierno de ese país encabezado por Kim Jong-un que es bastante parecido al iPhone 3. El Pyongyang Touch usa un sistema operativo similar al Android pero modificado por el Estado. Este teléfono inteligente no puede ser usado para llamar a números de teléfono en otros países del mundo ni tampoco para conectarse a Internet, ya que los ciudadanos norcoreanos solo tienen permitido acceder a una red controlada por el Estado. En el campo de la robótica, este prototipo es capaz de imitar el movimiento humano con solo aire de presión. Investigadores de la cadena Walt Disney, la compañera de medios más grande del mundo, desarrollaron un prototipo que es el sueño de muchos técnicos de efectos especiales. Se trata de este sistema que simula una extremidad humana. La mejor parte es que este dispositivo no necesita conexiones electrónicas ni sensores para funcionar. Todo su movimiento se basa en un sistema de aire de presión. En la CEATEC, la exposición de tecnología que se está llevando a cabo en Japón, presentaron este anillo inteligente. Es lo último en gadgets. Desde el dedo ahora podemos controlar todos nuestros dispositivos. Este anillo inteligente funciona con sensores táctiles capacitados que emiten la señal vía Bluetooth para que así tengamos todo al alcance de nuestra mano. Y un grupo de dobles en Estados Unidos practica sus actuaciones con arriesgadas maniobras como esta. Un recorrido de motos sobre un puente, que es un video no apto para los que sufren de vértigo y para los nerviosos. Este es el video viral del día. Es todo por ahora en El Mundo Web. Los dejo con Santiago Uribe y todas las noticias.